Hola a todas, espero que estén muy bien el día de hoy Ya sé que me veo un poquito rara ahorita Tengo todo, tengo mi base, tengo rubor, tengo mi labial, mis cejas Tengo todo excepto mis ojos, no he hecho nada con mis ojos No tengo sombra, no tengo delineador, no tengo rímel, nada Pero la razón que no tengo nada en mis ojos es porque les voy a enseñar cómo difuminar las sombras en este video Si van a mi blog hay una encuesta ahí y pueden votar por los videos que quieren ver o las entradas que quieren ver Entonces se van a mi blog en la columna derecha, arriba de donde están las fotos de Instagram Van a ver la encuesta, pueden votar cuantas veces que quieras Y pues sí, pueden ver exactamente el video que quieren ver Entonces vayan a la encuesta y a votar Ahorita tengo una nueva que puede ayudarme a escoger la semana, una semana en mayo Entonces tengo semanas de la reseña, tengo semanas de maquillaje de la farmacia Hay varias opciones, entonces vayan a mi blog, a votar Y este, antes de empezar el tutorial les quiero hablar un poquito porque somos amigas Y les quiero contar sobre el clima Ay, el clima Hoy aquí en San Diego está a 92 grados Fahrenheit Que es 32 grados centígrados Muy muy caliente hoy Ay, salí un ratito a dejar algo en el correo Y sentía como que me iba a derretir Este, y apenas es abril Bueno va a empezar mayo Pero todavía ni es verano técnicamente Y ya se siente como que estamos en el desierto Y como, si ya han visto mis videos por varios meses Saben que yo odio el calor Entonces, si ahorita está a 92 grados Fahrenheit No quiero ver como se va a poner este verano Tal vez va a llegar a 100, 110 grados No sé Estoy, tengo un poquito miedo Porque no me gusta este clima Pero, ok, ya que termine de hablar del clima Hay que empezar con las cosas que vas a ocupar para este tutorial Y la primera cosa que vas a ocupar son sombras La verdad, no importa si son baratas o caras Si son de Wet n' Wild o si son de MAC No importa En este tutorial voy a ocupar esta sombra de aquí De la paleta de Comfort Zone de Wet n' Wild Y esta se ve un poco verde Y cuando la difuminas muy bien se ve café Entonces, por eso les voy a enseñar como se difumina una sombra así Y la otra paleta que voy a ocupar Va a ser esta que es la de Urban Decay Naked Basics Palette Y en esta paleta les voy a enseñar como difuminar varios colores Así se ve bien parejito el look Y no se ve como que traes tres diferentes colores Como, no sé, como tipo arcoiris que dibujan los niños Les voy a enseñar como hacer un look así Un poquito más complicado Pero la verdad, sean muy fáciles Y la otra cosa que vas a ocupar para difuminar tu sombra Son brochas Y las brochas para difuminar normalmente son gorditas como pueden ver Y son bastante flexibles como pueden ver No están muy tiesas Y eso ayuda para difuminar las sombras La verdad, no importa si compras una brocha muy cara o barata Aquí tengo esta de MAC Que es a $2.17 que me encanta Pero sí está un poco cara Entonces yo ni la compré con mi dinero Me la regalaron Este, creo que fue para mi cumpleaños Y Navidad me dieron una tarjeta, un gift card Y pues sí, aproveché y compré esta brocha Pero también tengo brochas de ELF Que es muy barata Sonia Kashuk Que venden en Target Esta también es de Sonia Kashuk Y esta es de Crown Brush Que compré hace mil años cuando fui a IMATS Entonces puedes comprar cualquier brocha gordita Va a estar perfecta para difuminar Y si quieres hacer un look con varios diferentes colores Vas a ocupar otras brochas Esta brocha es un Shader Brush Como pueden ver Está más aplastada y un poquito tiesa Entonces esta deposita muy bien los colores en el párpado Y después voy a ocupar esta brocha Que es como una brocha para difuminar Pero más chiquita y más tiesa Entonces no es tan flexible Y esta brocha es perfecta para depositar color Exactamente donde lo quieres Entonces en la cuenca del ojo O puedes crear esa UV acá afuera Esta perfecta para eso Pero sí no es buena para difuminar los colores Entonces ya que tienes todas las cosas para hacer este look Hay que empezar con el tutorial Para el look de una sombra Voy a tomar la sombra del Define De la paleta Comfort Zone Y voy a estampar el color con la brocha para difuminar Para empezar a difuminar Usa la punta de la brocha y empieza a difuminar el color Vas a mover la brocha hacia adentro Y después hacia afuera Varias veces para poder difuminar Y que se aclare el color La razón que escogí esta sombra Es porque cuando empiezas a difuminar el color Se ve un tono como café rojizo Entonces se nota muy bien Cuando está bien difuminar la sombra Si encuentras que tu brocha todavía tiene mucha sombra Entonces agarra un Kleenex limpio Y con eso vas a quitarle la sombra extra Que tiene en la brocha Si tienes una brocha extra Puedes usar esa brocha Pero para las que no tienen miles de brochas Pues ahí limpia poquito tu brocha Para quitar la sombra extra El proceso de difuminar es muy repetitivo Pues es el único modo que vas a obtener un look degradado Con las sombras siempre quieres que se vea un degradado Porque cuando están muy marcadas las líneas Se ve un poco raro También puedes usar tu dedo para difuminar un poquito Y otro tip que tengo Es tomar una sombra de color carne O tu polvo que uses en la cara Y aplicarlo abajo de tu ceja Y este es el look con una sombra Ahora vamos a hacer el look más complicado Con cuatro sombras La verdad que no está muy complicado Pero si vas a tener que estar difuminando bien los colores Vamos a empezar con el color más claro Que es el color Foxy de la paleta Naked Basics Con una brocha chica voy a estampar el color en el párpado Ahora voy a tomar el color Naked Toast Que es un café muy claro Y lo voy a colocar en la cuenca del ojo Este color nos va a dar un poco de definición en los ojos Ahorita ya sé que no se ve como que está haciendo algo Pero al final vas a poder ver el degradado Para difuminar este color vamos a mover la brocha de un lado al otro De un lado al otro Y así lo vamos a hacer hasta que esté bien difuminado el color Ya es tiempo que empecemos con los colores más oscuros Voy a tomar el color Faint Que es un color chocolate en la misma brocha Este color solamente lo quiero en la mitad de la cuenca No arrastres el color hacia el lagrimal Solamente concéntrate en la esquina del ojo Y después ya podemos usar el color negro mate Y este color se llama Crave Y con la brocha de esa pencil brush Ahí coloqué el color Ahorita se ve súper feo Pero con la misma brocha vamos a empezar a difuminar el negro Y para hacer eso solamente es arrastrarlo en la esquina del ojo No quieres el negro cerca del lagrimal Porque sabe medio raro Entonces solamente enfócate en la esquina del ojo Moviendo la brocha hacia adentro y afuera Ahora que tienes la sombra negra difuminada Tal vez encuentras que la sombra del párpado se vea un poco oscura Agarra poquita esa misma sombra y aplícala en el mismo lugar No se te olvide de difuminar todo una última vez Solamente hazafrasar la brocha una vez Y todo se difumina Para las pestañas inferiores Usa el pencil brush y los dos colores café de la paleta Para difuminar puedes usar la brocha o tu dedo Y pues eso fue todo el look Esto fue el look de las cuatro sombras Muy fácil como les dije Creo que me veo más rara ahorita que cuando empecé a grabar este video Me sigo viendo aquí en mi cámara Y la verdad no sé qué está pasando Pero eso me pasa por hacer dos diferentes looks Ese look es para las chicas que están un poco Les da flojera ahí experimentar con un montón de sombras Solamente una sombra y eso es todo Es sombra de las chicas que se sienten como que quieren experimentar Y tal vez sea en un lugar muy suave para ir No sé Entonces yo casi todo el tiempo soy esta persona Porque la verdad no tengo el tiempo para estar con cuatro diferentes sombras Y todo eso Entonces una sombra la difuminas muy bien Y eso es todo Espero que les gustó este video para principiantes Si tienen alguna sugerencia para cualquier otro video en esta serie Déjenme abajo en los comentarios o en mi blog Y estaría muy feliz de hacer ese video Puede ser de cómo usar bronzer Ya sé que alguien me preguntó sobre eso Entonces ese video va a estar la próxima semana Puede ser cómo ponerte rubor Iluminar la cara Cómo enchinar las pestañas Lo que sea Cualquier sugerencia las puedes dejar abajo en los comentarios Y estoy pensando qué más les tengo que decir Me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr Todos esos links están abajo en la caja de información También me pueden seguir en mi blog Y en mi blog hay sorteos, hay reseñas, hay otras cosas que no pongo en este canal Entonces si quieres ver lo que estoy haciendo y que estoy compartiendo Vayan a mi blog Está ya en español Yo creo que ya les he repetido eso mil veces Pero siento que hay algunas de ustedes que no saben de mi blog en español Tal vez solamente están acostumbradas de ver mi blog en inglés Y traducir las cosas con Google Translate o algo Pero ya no tienes que hacer eso O sea, todo en español Todos los artículos Bueno, no todos completos Porque tengo más de 200 Que todavía no he podido poner todos Pero tengo Los nuevos están ahí en español Y están completos Igualitos como en inglés Con las mismas fotos Los mismos links Los mismos tips Todo eso en español Entonces el link está abajo O si vas a ver mi blog en inglés Vas a ver una banderita americana Y otra mexicana Arriba en la mano derecha Entonces solamente aplicas a la banderita mexicana Y te lleva mi blog en español Súper fácil Y pues sí Para ir a mi blog A votar en la nueva encuesta Para que escojas cuál semana quieres ver Y eso es todo Por este video Ya mi estómago me está avisando Que tiene mucha mucha hambre Entonces pues sí Ya me voy a ir a comer Muchas gracias por ver este video Y las veré muy pronto En mi siguiente video Espero que tengan un buen día O noche Donde sea que estén Y las veré muy pronto En mi blog O en mi canal de vlogs Donde quieras Me puedes ver ahí Y también Facebook Todos esos lados Siempre ando hablando con ustedes Entonces pues sí Ya he hablado muchísimo Bueno Ahí las veo muy pronto En mi siguiente video Eso estuvo medio raro Pero ¿Qué puedo hacer? Tengo mucha hambre Bye Bye